Muy buenas a todos, soy Cero Valsang y bienvenidos a Pokémon Dark Blue Por fin un hat run, tenía muchísimas ganas de echarme otro hat, que no jugaba ningún hat desde Digimon Y bueno, os expliqué las cosas que tengo previstas de hacer en el último capítulo de Pokémon Amarillo Pero ahora os lo explico otra vez Bueno, hat run, están incompletos, ¿vale? Todos los que voy a hacer en un tiempo van a estar incompletos ¿Por qué? Porque ya dije que no tenía ganas de hacer series O sea, sí que me gusta y eso, pero quería dejarlo un poco apartado Porque llevo mucho tiempo haciendo series así Y quería descansar un poco Entonces voy a hacer dos o tres hat run así, que están incompletos Y lo que voy a ir diciendo, hasta donde lleguen O sea, hasta donde lleguen o donde voy a jugar Y lo que voy a ir diciendo es que me parece Si estaba bien dejado porque era una basura de juego O en el contrario, es una pena que lo hayas dejado porque era un juego que prometía muchísimo No sé, iré viendo así Y bueno, tengo una lista bastante larga de hat run así inacabados Y haciendo así al azar, pues este es el primero que ha salido El Dark Blue, así que vamos a ver qué tal, ¿no? Pues venga, lo primero que voy a hacer es poner esto rápido Y cancelar Vale, es un hat de rubí Y vamos a ver qué tal se nos da Y qué tal está el juego No sé si está en español o en inglés Sinceramente Creo que está en inglés Amo, de momento lo otro estaba en inglés Ah no, pues mira, está en español Hola, no sé si me recuerdas Soy la profesora Kagome Vale También tengo que decir Kagome, tío También tengo que decir que no he mirado nada O sea, no he mirado nada De todos los hat run así que tengo No he mirado nada O sea, que también lo vamos a ir descubriendo juntos y eso Pero no he mirado ni guías Ni alguna parte que sea difícil No he mirado prácticamente nada O sea, básicamente este primer juego Este primer capítulo que estamos Lo estoy grabando sin Sin tener la joke preparado Porque no sé de qué va a ir Para ver la temática y eso Vosotros sí lo veréis con la joke Obviamente porque La joke, ¿sabes? Con la joke Porque obviamente vosotros Cuando yo lo monte Lo suba y eso Pues sí lo tendrá Pero de momento yo No sé nada Y bueno, pues Hostia Es que no he visto nada Y cosas como esta No pueden ser nada más especial, tío Se va a pasar a Kagome Ni se te ocurra Es que encima Hostia, no lo había leído, tío Es que encima lo ponen Ni se te ocurra cambiar El orden de la sílaba Muy buena, muy buena, muy buena Bueno, la profesora me cago Soy madre de tu mejor De tu mejor y única amiga Joder Pobrecito Solo tiene una amiga Sahori La cual te conoce Desde la infancia Ambos viven en Pueblo Café Originalidad Mucha, ¿eh? Ay, se me ha saltado ahí Una Esto Un párrafo Esta le daña Azenai Kurobe Pero lamentablemente Estas islas Desaparecieron misteriosamente A causa de una colosal batalla De cuatro Pokémon legendarios Mírame, chico, ahorita Bonito, ¿no? Bueno Que no puede ser, tío Cagóme Bueno, podría hacerte unas cuantas preguntas Para un caso Es una pequeña encuesta ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Es para un estudio que realizo ¿Puedes contestarla? Venga ¿Quién eres? ¿Chico o chica? Bueno, pues obviamente chico Porque la chica no está hecha Así que chico Y acá tu nombre ¿Por qué pones emoticono? No me gusta que pongas emoticono, tío Bueno, vamos a ponernos Ser Bueno En minúscula Que mola más En minúscula Que mola más Ser Vale Ahí Me gusta más en minúscula Soy Serbal Yes Ah, ok Bueno Muchas gracias Nos vemos Adiós Caco Vete a cagar Vete a cagar No puede ser que empecemos así Bueno Empezamos en el camión de mudanzas ¿Cómo no? Que se para Y ve que tenemos que hacer la animación y eso No sé si es que no se puede quitar o no Eso Pero hay muchísimos arrugues que empiezan así Bueno Aquí hay una tía Y por aquí parece que no se puede seguir Así que tendremos que hablar con la tía esta Obviamente ¡Hey! ¿A que no me atrapas? ¡Ja, ja! Eso lo veremos ¿Eh? Ha saltado ¡Hostia! Y puede saltar para el otro lado Venga Más velocidad la he visto, ¿eh? ¡Hostia! ¿Y eso cómo que puede saltar para el otro lado? Ah Va solo, ¿eh? Va solo No toco nada Ahora sí Vale Por ahí no puedo saltar Y por aquí Tampoco ¿Y ella por qué ha podido saltar? Siempre ha sido tan lento Nunca cambias Jeje Habló Oye, Serbal Ya me cansé de estar aquí ¿Podríamos irnos, por favor? ¡Anda! Venga, de acuerdo ¡Hostia! Yo hablo De acuerdo Eh, que se me gasta la batería de la tablet A grabar, ¿eh? De acuerdo En un momento te alcanzo Pero sí que mira Qué lenta es Y después me llama lento a mí, ¿sabes? Venga Y el problema es que Eh, hasta que me coja Esto para empezar a andar Tarda un rato, ¿eh? Bueno De momento De momento No estamos allá Vale Eh, tenemos que saltar por este lado Porque hemos empezado por el otro lado Y Por aquí Dos Turwits Mira esto Un par de Nastales De Nastales ¿Esto qué mierda es? Si son Turwits, tío Se me hace rarísimo Según mi madre Estos solo habitan en la región de Sino Probablemente algún tipo Sin el grupo Debe haberlos abandonado Es lo más probable Quizás Ese tipo debe haber ¿Por qué pasan los textos a veces rápido, tío? No me da tiempo a leer Para abandonar este modo los Pokémon Tete ¿Por qué pones emoticonos? Tengo una idea ¿Por qué no los llevamos con mi madre a su laboratorio? Es cierto Juy Sé que no me da tiempo a leer Sabré mucho Qué hacer en este caso Felicidades Es la mejor que ha tenido en seis meses ahora Y ¿Me estás llamando idiota? Jeje Solo un romeaba No te molestes Bueno Cada uno nos llevemos un Pokémon De acuerdo Espero que no esté muy grave Pero ¿Qué nombre han dicho? Si son Turwits, tío Bueno ¿Nos vamos? Claro En un momento nos alcanzo de nuevo ¿Por qué siempre dices eso? Ok, está bien Yo me iré ahorita con mamá Ahorita Nos vemos Venga, le voy a dar rápido a esto Porque es que va muy lenta Hasta que nos deja Hasta que nos deja Continuar Hostia, mira el reflejo, tío Jeje Cambia de color Bueno, venga Vamos a ver por aquí abajo Y tenemos a los dos Turwits Esto Que los ha llamado natales O algo así, ¿no? No sé Un nombre muy raro para ir Pueblo Café Café Por la tarde Apúrate, por favor Quizás los Naestles Se pongan peor De lo que ya están De acuerdo, vamos Bueno, sígueme Es por acá Madre, qué lento anda la tía esta Venga, dale caña Dale caña Mira, este es el laboratorio de mamá Como si no lo conociera Jeje Llevamos años conociéndonos ¿Por qué? ¿Cómo cree que no lo conozco? Bueno, aquí está mamá Vamos con ella Hola, chicos Se le ve muy agitado ¿Qué sucede? Cuéntenme ¿Por qué? Hablando está el tío Mira, mi madre Lo que hemos encontrado Oh, Dios Turwich Esos son rarísimos de hallar Cuéntame, Saori ¿Cómo fue que lo encontraste? Como verás El valor y yo Nos encontrábamos en el bosque Yutaku De repente los vimos Se veían algo débiles Y decidimos traértelos Para que una experta Como tú los examinara ¿Experta? ¿Yo? No me hagas reír Si estudié en la universidad De Colma Es una gran... Sé que se pasan Rápido, tío Bueno, al parecer Uno se encuentra perfecto El otro requiere de una medicina especial Creo que un excompañero de facultad la tiene No vive muy lejos de aquí Él vive en afuera de Pueblo Granate Vayan a visitarlo Si dicen que no sé qué Seguro que no le nega la medicina Tengo una idea ¿Por qué no vas a Pueblo Granate tú? Yo me quedo a cuidar de este tour Wiscong Todo yo Siempre yo Siempre yo Hazlo por una buena amiga ¿Podrías? Sabes que con ese gesto no me resisto a nada Vamos, tú lo que quieres es meter rabo Vamos Es parte de un complot tuyo De acuerdo, lo haré ¿Podrías conservar en la tarde sano? Claro Mucha suerte Yo espero una importante llamada Y no me encuentren aquí Buena suerte Adiós Entonces Pokémon Encima ahora es un trico ¿O qué mierda es? Es un Es un Turwig ¿Por qué Naetle? Nunca he oído ese nombre Ese es el nombre Supongo que será el nombre Que le dieron a Turwig Antes de traducirlo ¿No? Porque Si no, no sé No tiene sentido Y bueno ¿Por dónde me puedo ir yo Al Pueblo Granate ese? Pues supongo que por aquí Supongo que por aquí Nos pasa Que el El entrenador Que lento anda Por favor Y tampoco me gusta Que solo nos podamos quedar Con Turwig O sea No podemos elegir No podemos elegir a esto No podemos elegir Pokémon ¿Has escuchado al DJ Kimo? Es el tipo que da las noticias En la radio Es el mejor DJ de Kanji Vaya Vaya tontería Tío Ay Jungester Calvin Well to light To light Venga Go Turwig En cuanto le pueda cambiar El 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 mote Le pongo Turwig O algo tío O le O le cambio No, le pondré motes No, sí Sí, sí Dije ya en el último En la última serie Que sí Ya iré poniendo motes De suscriptores Y eso que Hombre Que muchas veces Me los piden Y sí que los puedo poner El primero siempre Se llama Sergio Lo que pasa es que No manda opción De poner motes Vale Absorber Y suba al nivel 6 Vale Perfecto Él trabaja en la torre radio De Kanji Muy bien Pero si es que no te he preguntado Por él No te he dicho nada De nada Aquí hay un tío Muy sospechoso Y me pira Vale Hostia Cambio de Prime Mientras andaba Ey Anti-emo Largo Ah que es un emo tío Eh Un emo tío No puede ser tío Un emo Israel Y me envió un sinch Vale Un emo tío Vamos a hacerle absorber Vamos a hacerle absorber Que estamos jodididos de vida Vale Le quito bastante Me hace anulación Interesante Supongo que será Por esta Ruta Y eso Un ral o algo Digo yo Por anulación Bueno no Un ral no tenía anulación No sé que Pokémon será Vale Me hace El esto Y yo lo hago otro absorber Y fuera El sinch Derrotado Eh Es un Venomath Es un Venomath El sonido Vale Nivel 7 Y quien me envías ahora Un Natu Cuidado con Natu Que no lo puedo hacer absorber Porque es de tipo volador Y le voy a quitar bastante poco Pero está al nivel 2 O sea Oh cuidado con picotazo Vale no me quita mucho 6 Eh Esto tampoco lo voy a ir haciendo Nuzloc Porque normalmente Las bad runes son difíciles Y eso Y al no estar completo Como va a ser una serie corta Pues si lo hago Nuzloc Pues se va a quedar muy corta Así que estos van a ser normales Viendo Viendo el juego Por decirlo de alguna manera Vale Pues ya está Derrotado Y venga Vámonos por aquí A ver aquí Un Pokémon salvaje ¿Qué Pokémon salvaje salen? Un Centred Un Centred Venga El Turquid Y fuera No me han dado a elegir Entre Pokémon ¿Por qué? Venga Vamos a pasar esto rápido Porque si no Eh Se nos hace eterno Vale Por aquí tenemos Más entrenadores Más Pokémon salvajes Eh Ahí Antes había dado un golpe crítico Porque te lo he quitado Bastante poquito Pero bueno Por lo menos me sirve Para subir al nivel 8 Eh Pa 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 Hay árboles de vallas En En la pared Tío Mira un Tailow Un Tailow voy a huir Por si acaso Que tienen bastante ataque Y nos pueden joder vivo Vale Por aquí A ver Creo que por aquí arriba Se puede ir Porque las flores Azules estas Se pueden atravesar ¿No? Si Vale Pues me voy a venir por aquí Ah Pero no puedo continuar por aquí No puedo continuar Vale Vale Pues venga Vamos a venirnos por aquí Entonces Con esta vamos a tener que luchar Seguramente No Mira No hacía falta luchar Y por aquí Nada Pues venga Vámonos por aquí Por aquí Aquí Está la salida Vale 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 Bien Ya hemos llegado A Ultale Town Vale Este es el Este es al que teníamos que venir No, no Era Granate Pero si no le han cambiado el nombre No sé No creo Vamos a hablar con la gente ¿Sabéis que en Kanji existe alguna especie de Pokémon especiales? Sí Se lo llamaría comúnmente a Sinis ¿Hay Sinis? Son raros casos de alteraciones genéticas de algunos Pokémon Se debe principalmente al ambiente que estos viven O sea que Parece que hay bastantes posibilidades de que salgan Pokémon Sinis Interesante Mi hermana dice que el anime Es lo mismo que el manga Digo que no Es cierto Los dos son japoneses Los dos se coleccionan Los dos son carísimos aquí Pues el anime es visto Y el manga es japonés Es... Escrito O sea que Básicamente lo mismo no es Pero vaya a tontería de los que hablan, ¿no? Venga Vamos a entrar a la siguiente casa Una viejecita ¿Qué dice señorita? ¿Sabías que al norte de aquí existe una gran torre? Ahí se alberrea uno de los secretos más guardados Lástima que siempre haya guardado ahí Eso cuentan las leyendas urbanas ¿Tú qué piensas? Yo que sé No he oído nunca La primera vez que juego el juego Yo que sé No me hagas preguntas difíciles Es difícil predecir Que ocurrirá al cruzar una ruta o un bosque Te lo digo porque fui una exploradora de los scouts ¿Sabías que en Kanji hay boy scouts? Oh ¿Pero por qué pone emoticono? Tío No me gusta que pongas emoticono O sea, tío No Es lo que dicen Estas PC son una maravilla Tienen un sistema operativo que no es Windows Lo cual le hacen mil veces más rápido Que crítica a Windows más gratuita, tío ¿Sabías que en un gimnasio de aquí hay un grupo de hip hop? Se llama Cuartel de Santa Está algo lejos de aquí Estoy retando a un tal de Fel en Pokémon CineGold Via Wi-Fi ¿Pero qué es este tipo? ¿Lo conoces? Yo no ¿Qué comentarios más? Más eso Ahí ha hecho publicidad gratuita de CineGold En Pokémon CineGold Que es otro Harum que ya jugaré Tengo una lista de como 80 y pico Harum O sea, 86 perfectamente ¡Ey! ¿Qué pensabas hacer? Le damos rumores de que el Team Squad Está merodeando dentro del bosque No dejaré que corras peligros Pero Nada de peros Me sentía muy mal si algo te pasara Pero ni siquiera me conoces Lo hago por tu bien Eh, se han quitado las letras De acuerdo De acuerdo O sea que no puedo pasar por ahí Solo podemos pasar por aquí Pues venga Vamos a venirnos por aquí Lo que sí me gustan de los Harum Eh, que cambien los gráficos O sea, eso En los Harum Me gusta bastante Son cosas que sí me gustan Vale Esta supongo que no habré podido luchar Porque solo tengo un Pokémon, ¿no? Aquí hay una casita ¿Puedo pasar por aquí? No Por ahí no puedo pasar Así que Vale, y esta es una entrenadora Mi Pokémon es muy tímido Él es elegido para cambiar eso Supongo que si le habría dado Un poquito más para acá Podría haber Se podría haber quitado La entrenadora de ahí Y podría haber pasado a casa Pero ya tarde Un Teddy Ursa Pues tienen bastantes Eh, ataques Así que hay que tener cuidado Vamos a hacerle un absorber Pa, 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 pa Leer Me hace gracia muchas veces El ataque leer, tío Me hace mucha gracia El ataque leer Venga Ahí La mitad de vida Eh, los haré los capítulos de Veinte minutitos Así como siempre No me digas que te vas a recuperar Que mira lo que me has quitado Un arañazo, tío Tiene una valla naranja Por eso los Arrums Son bastante difíciles Son muy, muy, muy difíciles Bueno, claro También que Si me sigue haciendo maliciosos Va a ser un problema gordo Va a ser un problema gordo Gordo, gordo Venga Vamos a quitarle un poquito más de vida Me hace otro arañazo Uff Venga Ahora por lo menos Con el esto Con Con las pesuras Que lo mate Sí, vale Lo mata con las pesuras Perfecto Vale Esto se me va a hacer difícil, eh Yo creo Subimos al nivel 9 Y medio Vale Un poquito menos de medio Pero bueno Sigue igual de tímido Sí, ya se nota Hijo de puta Me ha quitado un montón de vida Y por aquí parece que no puedo pasar ¿Qué hago entonces? Si por aquí no puedo pasar Esto que se supone que es Por ahí arriba no hay nada, ¿no? O sea, es que por ahí arriba ya no hay nada Entonces No sé No sé, no sé ¿Tú qué pasa? No te quitas de ahí Creo que debería sacarlo más a menudo Quizás por eso No se quita de ahí Vale Pues ya Empezamos bien Ya me he perdido Por aquí tenemos corte Pero no tenemos corte todavía Obviamente A ver por aquí Que tenemos más Nada Por aquí Y ahora este entrena Vale Hey tú ¿Vienes de esta casa del profesor? Primero lucha No sé No sé Habrá que investigar un poquito, ¿no? Vale Me envió un sentres Nivel 5 Tenemos a nuestro Turwich Lo vamos a hacer absorber 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 Vale Le quitamos la mitad de vida Mola, mola Y hace rizo de defensa Vale Como este es especial Está muerto Bueno Aquí no sé si habrá diferencia de Que absorber sigue siendo especial Pero no sé si habrá diferencia de físico especial Siendo Rubif Pues no lo sé Sinceramente No lo sé Vale Muere Y 60 puntitos de experiencia No sube al nivel 10 Ay, como me pica la nariz con la energía, tío Estoy fatal Estoy fatal de la energía Por aquí es por donde has dicho que no Eh, ¿qué ha pasado ahí? Se queda bloqueado Se queda bloqueado Y no habla con la tía Vale Eh, mira Por este podemos pasar ¿Qué pasa? ¿Que hay algunos de los agujeritos estos que sí que podemos pisarlos? ¿O qué? Hay algunos que sí se pueden pisar y otros que no O simplemente es que ahí se lo habría olvidado ponerle Eso, digo yo Al estar en beta Supongo que no No sé No sé, no sé, no sé Vamos a ver qué más hay por aquí Uh ¿Qué ha pasado? ¿Un huevo? ¿Lol? What the fuck, tío ¿Qué mierda ha pasado ahí, tío? Tengo otro huevo Tengo otro huevo, tío Hacer el sonido de Bulbasaur ¿Qué mierda, tío? Me he quedado rayado No sé Vaya tela Bueno, voy a curar aquí a los Pokémon Y... ¿Por qué tengo dos huevos, tío? ¿Y por qué uno se ha abierto y es un misigno con sonido de... Hostia, tiene sombra trampa O sea, que realmente es... Hostia, no sé, no sé, no sé Es guay no Por sombra trampa y eso Pero hacer el sonido de Bulbasaur No sé Bueno, de momento Ha, raro Bastante raro Y... No sé Me acabo de enterar que tenía huevos en el equipo Interesante Bueno, yo lo voy a dejar por aquí En este capítulo Que ha sido de introducción y eso Y... No sé En el siguiente tendremos que investigar un poquito A ver por dónde tenemos que ir Porque por ahí está cerrado todo Y todo No sé No sé qué habrá que hacer Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Un like para apoyar este... Este... Esta serie Que ya veremos lo que nos depara Hasta dónde llega Que es lo importante Porque al estar en beta No sé hasta dónde llegará Y... Iremos conociéndolo juntos Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Como yo he dicho Y nos vemos en el siguiente capítulo con más ¡Hasta luego!